Mochila, lista. Osito, listo. Ya estás listo para ir a la escuela, cariño. Amo ir a la escuela. Siempre quiero ir, ir, ir. Juego con mis amigos y aprendo cosas nuevas más. Primero colgamos el maletín. Colgamos el maletín así. Primero colgamos el maletín. Y luego papamos a clase. Tu tarjeta con tu nombre, bebé Juan. Amo ir a la escuela. Siempre quiero ir, ir, ir. Juego con mis amigos y aprendo cosas nuevas más. Sí. Luego nos tomamos una foto. Una foto con mamá. Nos tomamos una foto. Y luego papamos a clase. Amo ir a la escuela. Siempre quiero ir, ir, ir. Juego con mis amigos y aprendo cosas nuevas más. Ahora nos quitamos los zapatos. Los guardamos, mos, muy bien. Ahora nos quitamos los zapatos. Y luego papamos a clase. ¡Buen trabajo, bebé Juan! ¡Ya estás listo! Sí. Amo ir a la escuela. Siempre quiero ir, ir, ir. Juego con mis amigos y aprendo cosas nuevas más. Nos lavábamos las manos. Las lavábamos muy, muy bien. Nos lavábamos las manos. Y luego voy, voy, voy a clase. ¡Buen trabajo! ¿Estás listo para ir a jugar? Amo ir a la escuela. Siempre quiero ir, ir, ir. Juego con mis amigos y aprendo cosas nuevas más. La escuela es muy, muy, muy divertida. Aprendemos mientras jugamos. La escuela es muy, muy, muy divertida. Aprendemos y nos divertimos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy un dino! ¡Ah! ¡Sí! ¡Y yo un panda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí!